Los países de la Unión Europea han acordado este jueves declarar persona non grata a la representante de Venezuela ante la Unión Europea, Claudia Salerno, en respuesta a una decisión homóloga tomada ayer por el país sudamericano. El documento señala que esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar a la líder de la delegación de la Unión Europea en Venezuela persona non grata. En el comunicado, los 27 lamentan que esta medida sea completamente indeseada y contraria al objetivo de la Unión Europea de desarrollar relaciones y construir alianzas con terceros países.